En este momento es mucha alegría, ciertamente, con todo el pueblo de Dios en la Argentina. Y bueno, es reconocer que Dios puso su mirada en un hijo de nuestra patria. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San José, y San José era un judío escondido, podríamos decir, para quien Dios tenía un proyecto, un proyecto que ni siquiera él mismo entendía muy bien al principio. Y sin embargo, después captamos en el camino de la fe y los creyentes el lugar que ocupa San José en la vida de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y yo creo que a nosotros nos está pasando un poco esto, ¿no? O sea, cuando Dios nos da una gracia, cuando Dios nos bendice, cuando alguien nos regala algo inesperado, es decir, que nos supera, no lo interpretamos inmediatamente. Así que no es extraño que los argentinos y los belvillenses también nos sintamos así un poco como extraños, invadidos. Nos cuesta expresar lo que sentimos, lo que nos está pasando. Yo le decía a alguien ayer, es como si estuviéramos con el buche lleno, ¿no? Como empachados. Y como que nos cuesta digerir. Pero bueno, esas son las cosas que muchas veces Dios tiene cuando nos da gracias, cuando nos da regalos, ¿no? En el tiempo vamos a ir haciendo una digestión, vamos a ir interpretando, vamos a ir descubriendo todo lo que esto significa para nosotros como pueblo en la Argentina y ciertamente a través de Francisco para el mundo, ¿no? Cuando el Papa elige un nombre, siempre en el nombre está como un programa, un proyecto, ¿no? Juan Pablo lo hizo precisamente con la figura de los apóstoles Juan y Pablo, que Juan el discípulo amado de Jesús, Pablo el misionero, el apóstol. Benedicto XVI hizo lo mismo, sobre todo resaltando la figura de San Benito, que fue el evangelizador de Europa, del mundo, ¿no? El patrono de Europa, y era un momento especial, ¿no? Y acá el Cardenal Bergoglio elige a Francisco y Francisco es un programa de vida. El mensaje de Francisco es la fraternidad. Y yo creo que Bergoglio, hoy Francisco, tiene ese programa. Y quienes lo conocemos de antes y quienes vamos descubriéndolo, nos damos cuenta que sus gestos no son improvisados, que sus actitudes son una prolongación de su vida. Y esto ciertamente será una bendición para la Iglesia, para el mundo y para nosotros como pueblo, ¿no? Como miembros de este Pueblo de Dios en la Argentina.